Hola mis amigas artesanas, yo soy Judy. Hoy vamos a hacer el tutorial de un sonajero de viento con conchas marinas, conchas que recogí en la playa con mis hijos. Miren estos que bonitos. Aquí vamos a utilizar obviamente las conchas y si no tienen conchas pues pueden utilizar algún tipo de chapita o cristales, madera, algo que haga un sonido. Miren estos que bonitos. Miren cuando lo unen todo, que le da el viento. ¿Ven cómo suena? Es un sonido súper bonito. Entonces miren aquí tengo más que fui recogiendo. Algunas no tienen hueco y ya verán por qué. Y otras ya las recogimos así con este huequito natural. Miren esta. Algunos tienen huecos un poquito más grandes que otros, pero igual. Miren esta que bonita. Pero igual sirven porque lo que yo hago es que la pego con silicona caliente donde está el hueco más grande al cordel. Y así ya pues obviamente se pega y no se cae la conchita. Pero bueno, preferiblemente las recogimos que tuvieran hueco porque es mucho más fácil. Igual si no tienen hueco pueden abrirle hueco con una barrena bien finita que se utilice para hacer trabajos manuales o joyería. También funciona. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, para hacer este sonajero vamos a necesitar, yo estoy utilizando cordón. Pueden utilizar pues una soga de yute o hilo de pescar que es el hilo transparente. Pero yo estoy utilizando este cordón que es el que se utiliza para envolver o amarrar los tamales. Y estoy utilizando también, este es un alambre gaucho número 16. Miren, es un poquito grueso, pero es muy como flexible, un poco suave a la hora de hacer estos trabajos manuales. Y obviamente, miren el alambre, ustedes pueden utilizar lo que tengan en casa, que sea de forma circular, si gustan. Y entonces, aquí lo que vamos a hacer es amarrarlo así, estas puntas. Y entonces, yo voy a tratar de darle un diámetro de 12 centímetros. Miren, este alambre, como les dije, es gaucho, pues le voy a darle el diámetro de 12 centímetros y mide 46 centímetros de largo el alambre. El cordón que vamos a utilizar, miren, aquí yo les puse, aquí yo les puse estos dos, porque si se dan cuenta, uno es más largo que el otro. Quise hacerlo así intencionalmente, ¿ok? El cordón más largo mediría 52 centímetros y medio y vamos a utilizar 6. Aproximadamente tendrían 11 conchas, 11, 12 conchas, eso es a gusto de cada una de ustedes, si les gusta que el cordón quede bien, pues, llenito de conchas. O si les gusta más separado, obviamente va a tener menos conchas. El cordel más pequeño mediría 41 centímetros y van a ser también 6. La idea es que pongamos un cordel grande, o sea, más largo y otro más pequeño y así sucesivamente vamos a hacer este patrón, ¿ok? Y esto, bueno, ya lo doyé ahorita, cuando vayamos avanzando en el zonajero. Entonces, primero y principal, vamos a hacer esta, esta, que sería donde vamos a colgar este cordel. Miren, vamos a unirle súper fácil, no hace falta mucha, pues, mucha práctica a ver que este alambre se dobla con facilidad, igual lo pueden hacer con una pinza. Pero bueno, yo lo hago así, ya después lo ajusto con la pinza para que no me queden como muchas vuertecitas, ¿ven? Y entonces ahí, yo lo voy a medir, a ver si me queda de 12 centímetros, ¡guau! ¡Exacto! Y entonces, ahora voy a ajustar con la pinza, una pinza regular, voy a ajustar aquí esta parte. Miren, así ya quedó. Entonces, un detallito, así yo lo compré en Walmart, en la parte de joyería. Así luce la parte, o sea, donde dice el nombre del alambre, ¿ven? Que 16, gaucho, se llama Cooper Wire. Pero bueno, ustedes pueden utilizar el que tengan en casa, siempre y cuando sea un poquito grueso, porque obviamente las conchitas van a pesar. Y bueno, vamos a pasar con este, que sería, vamos a poner las conchitas. Primero, yo voy a hacer un nudo, para que las conchitas no se me salgan. Si las conchitas no tienen, en este caso, no tienen, pues huequito, igual ustedes pueden hacer, miren, aquí les voy a coger, ustedes, porque ya lo intenté hacer anteriormente con otro zonajero, pueden poner silicona caliente o silicona líquida, pueden pegarlo así, que el cordel pase por el mismo centro, y las pegan así, una frente a la otra, con el pegamento en el medio, y también va a quedar súper chulo, ¿ok? No necesariamente tienen que tener huequito, para hacer un zonajero espectacular, ¿ven? Yo les voy a hacer dos nuditos, porque en la parte de abajo voy a tratar de poner una conchita más grande, eso es un gusto personal. ¿Ven? Hago un nudo doble y ahora vamos a buscar una conchita. Miren, chicas, ahí ya pasé el cordel por dentro de la conchita, ¿ven? Lo halamos y aquí quedaría el nudo. Y así no se sale la conchita. Entonces, cuando ya pongamos la primera conchita, aproximadamente en dos dedos, para que me quede parejo con los otros cordeles que hice, aproximadamente yo mido dos dedos, pero bueno, no tiene que ser tampoco una medida específica, porque lo bonito es que se vea esa variedad y que nada quede parejo. ¿Ven? Hacemos otro nudito y pasamos el cordel, miren está, o el otro huequito, por el huequito. Se puede mojar también la punta del cordel para que pase con más facilidad, ¿ven? Y entonces, ya el nudo lo que hace es que lo aguanta y no se baja. Y volvemos a hacer otro nudo y así hasta que completemos el cordel. Ya en la punta del cordel, cuando lo llenemos de concha, es bueno dejar aproximadamente así como cuatro dedos para poderlo amarrar en el alambre, ¿ok? Porque si dejamos una conchita muy pegadita, pues después nos vamos a poder amarrar con facilidad en el alambre, ¿ok? Y miren, chicas, así ya quedó este cordel. A este le puse ocho conchitas, pero este es el cordel más chiquito. Todos los otros que hice tienen entre ocho y nueve conchitas, por los más pequeños y los más largos, entre once y doce, ¿ok? Entonces ahora, miren, así ya quedó súper chulo. Entonces vamos a empezar a amarrar aquí en el alambre el cordel. Y como les dije al principio, vamos a poner uno, un cordel largo, otro más pequeño y así sucesivamente. Si ustedes quieren hacerlo todo del mismo tamaño, pues bueno, no tienen que complicarse tanto la vida, y estar pendiente del largo de cada cordel. Y entonces ahí amarramos, hacemos dos nudos, para que quede bien fuerte, pero después te lo vamos a pegar, ¿ok? Es simplemente para que no se nos caiga estas conchitas, miren. ¿Ven? Y entonces ahora vamos a poner otro larguito, lo ponemos al lado. Disculpen el sonido de aquí, de las conchas con la mesa. Pero son gays del oficio. ¿Ven? Hacemos otro nudito. Y así sucesivamente vamos a poner dos en total para este tamaño de alambre. Si lo hacen más grande o más pequeño, ya esta cantidad de cordeles va a variar. Y ya terminé, chicas, de poner todos los cordeles. ¿Ven? Aquí en el alambre. Ahora vamos a cortar todo este cordel sobrante. Pero antes quiero mostrarles, miren, a ver si se pueden fijar. Disculpen que la cámara se me dio la vuelta y no había dado cuenta. Miren, a esta conchita yo le pegué, no sé si pueden verlo, ahí el pegamento, o sea, la silicona caliente, porque el hueco era un poquito más grande del nudo y entonces lo pegué, como les dije. A ver si se puede ver bien. Ahí ven que está el pegamento y el nudo, pero ya lo pegué y no pasa nada. Igual que esta de aquí, que el hueco era más grande y también pegué el nudo con silicona caliente a la conchita. O sea, no se mueven como esta, pero igual quedan súper chulas. Entonces vamos a cortar este sobrante y vamos a poner en cuatro puntos que sean de una manera, no sé, por lo más pareja posible. Cuatro cordeles también. Y este cordel mediría 36 centímetros y serían cuatro, que esto ya vamos a amarrarlo igual con nudos así. Pero por aquí es donde se va a colgar el zonajero. Entonces yo lo que hago es voy a medir que me quede parejo y aquí hago un nudo. Ven, así ya súper fácil. Por aquí vamos a colgar el zonajero y esto va a ser lo que voy a amarrar aquí para aguantar el zonajero. Miren, chicas, ya terminé con este. Si ustedes quieren, puede darle al cordero un poco más porque miren qué tan corto le va a quedar. El otro que hice yo le di un poquito más, pero me gustó, he gustado así, pues bien cortico. Y bueno, por ella ustedes pues tomarán su, no sé, su iniciativa, dependiendo de su gusto. Entonces, estas vuertecitas para aguantar el zonajero van a quedar en el medio de cada tres cordeles va a quedar esta punta para aguantar el zonajero, ¿ok? Así durante todo el, pues el círculo. Entonces, ahora vamos a utilizar fietro. Yo en este caso, es más fácil. Ustedes pueden enredar el mismo cordón aquí en el alambre para que no se vea para forrarlo, pero yo quiero pegar fietro. Voy a pegarlo así con silicona caliente y también esto me sirve para pegar la decoración que quiero hacer con otras conchitas que la quiero poner aquí por el borde para que no se vea este alambre. Ustedes si quieren pueden hacer así, ¿ven? Y así vamos a ir pegando todo el fietro alrededor del alambre y así no se ve ni el cordel ni el alambre. Miren, chicas, así ya forré todo este alambre con el fietro. Y entonces, ahora miren estas conchitas. A ver si enfoca bien la cámara. Estas conchitas las voy a pegar aquí con silicona caliente. Miren, aquí yo la pego en los mismos bordes. Igual pueden usar silicona líquida o si no, otro tipo de pegamento que funcione también con esto. ¿Ven? Y ahí ya quedó bien pegadita la conchita. Entonces voy a hacerlo en todo alrededor. Y miren, chicas, así ya quedó el suenajero. Miren qué belleza estas conchitas pegaditas así en la parte de arriba. Miren aquí. ¿Ven cómo va sonando? Qué bonito. Miren así de lejos. Suena a lo mami. Súper lindo, fácil y realmente es algo... No sé, a mí me encantan los suenajeros. Y bueno, mis amigas, esto es todo por hoy. Hasta el próximo tutorial. Bye, bye. Bye.